La buja es otro toque, voy a fumarme, más dolor para el pellejo hasta que no haya donde rayarme. Más tinta para el cuerpo, tinta para el cuerpo, tinta para el cuerpo, tinta para el cuerpo, tinta para el cuerpo. Muy buenos días, 8 de la mañana, sí, estamos en Los Ruiz, Lara, de repente dicen, pues, ¿qué hacen estos tatuando? Y es que vamos a hablar del tema de los tatuajes, tabú todavía para algunos, pero la realidad es que... Pues ya hay cada vez más tatuajes, por favor. Y yo creo que hemos avanzado en este tema y hemos quitado de nuestra mente muchas cosas que hace muchos años no pensaríamos, hemos avanzado a nivel incluso médico y se ha convertido incluso en tema hasta... para tratar temas emocionales, psicológicos, ya más adelante hablaremos de eso. Sí, sí, bien, ¿no? También. Un poco, sí, así es que va más allá de una imagen, ¿no? Y es que acuérdese, era de los piratas, de los corsarios y que luego los presidiarios y demás, no. Hoy la realidad es que al menos 3 de cada 10 mexicanos tienen un tatuaje, diferentes significados, técnicas. No acabamos, nos llevamos todo el espacio. Por lo pronto, está Juan tatuando a Rizzo de aquel lado. Es un tema de realismo que ahorita vamos a platicar un poquito más. ¿Qué le tatúa? Acerca de esta técnica, un perrito. ¿Cómo se llama tu perro, Rizzo? Cora. Cora. Le está tatuando a Cora y lo va a hacer a lo largo de todo el espacio. Y de este lado está Berú completando la manga, que es obviamente cuando ahora haces un tatuaje de todo el brazo a Jay-Z. Y ahorita vamos a platicar con ellos también en redes sociales. Pero bueno, al final de cuentas decíamos técnicas hay miles. Y de verdad llega a ser un arte. ¿Correcto? Vamos a ver esta nota. El tatuaje de realismo para mí en lo personal creo que es uno de los tatuajes más difíciles de llevar porque hay que darle el más parecido, se puede decir, a lo que estés haciendo. Llámese animal, llámese un retrato de las personas. Juan tiene 17 años como maestro tatuador y esta técnica la aprendió en Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos que van hacia allá pues tienen las ganas o la necesidad de portar a su pariente que dejaron en México y eso hacía que me pidieran más como retratos y que me adentrara más en eso. La piel de Fernanda será el lienzo donde Juan inmortalizará su trabajo en esta ocasión. Serán horas de aplicar todos tus conocimientos. Hoy me voy a tatuar a mi perrito que se llama Vos. Pues por el cariño que le tenemos a él. La mascota, la mascota. El perro es una persona muy leal a nosotros. Así es. Y ese perro es súper leal a nosotros. O sea, nos va a durar muchos años y es un perro muy leal. Es una mascota muy leal. ¿Qué edad tiene el perrito? Ahorita tiene un año, como un año cuatro meses. Estudia la fotografía, la ve, memoriza, la analiza, verifica la densidad de la pintura vegetal que utiliza. Sabe que un error quedará para siempre. Bueno, a mí me gusta mucho ver la cara de las personas cuando hago, por ejemplo, una fotografía y le das todo el parecido a esa personita y es algo muy, muy padre de ver, ¿no? Porque es como hacer magia en la piel, ¿no? El transportar, el ser como una copiadora humana. Juan se toma todo el tiempo que necesita. No corre. Checa una y otra vez cada una de las pinceladas. Al final, tiene que quedar perfecto. Ay, me encantó. Maravilloso. Maravilloso. No, ay, sí, mira. Está muy bonito. ¿Qué sintió al verlo ya plasmado, señorita? Mucha emoción. ¿Sí? Ay, sí, mucha. ¿Por qué? Mucha, pues porque es mi perrito, porque lo quiero mucho, porque, pues, es mi familia. No, una satisfacción muy grande, ¿no? En lo personal creo que es algo que que no, ni siquiera yo logro entender, ¿no? El hecho de hacer algo que les agrade, ¿no? Porque en lo personal yo desde que empecé a hacerlo incluso en muchas ocasiones todavía lo sigo haciendo, regalo tatuajes porque me gusta, ¿no? Me gusta lo que hago. Así es el realismo en tatuajes, una técnica plasmada en el lienzo más bello que hay, el del ser humano. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Alfredo Torres, Ulises Grajares Valdivia, Fuerza Informativa Azteca. Hoy vamos a Juan haciendo este tema de realismo y ojo, por si quizá en redes sociales ya están fomentando las cosas, estamos fomentando nada, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Prohibido prohibir. Exactamente, sin embargo hay que hacerlo con conciencia y sobre todo con el cuidado de la salud, ¿correcto? Sí, 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 justamente la realización está regulada por el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Los profesionales que hacen tatuajes deben contar con tarjeta vigente de control sanitario, una vigencia que por cierto tiene una duración de dos años. Ojo con los menores, ¿qué pasa con los menores de edad? Tienen que contar con la aprobación de sus padres, que por cierto en algunos casos, platicaba ahorita fuera de cámaras con Juan, él dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que estén presentes los papás, porque si hay un formato que tienen que llenar, ese que aparece ahí en pantalla, y es que el artículo 268 de la Ley General de Salud establece sanciones de hasta más de 200 mil pesos para aquellos tatuadores que dicen, ¡ay, así me la juego! No, señores, en el tema de los menores de edad hay que ser muy conscientes. Sí, y no solo eso, se debe verificar también el estado de salud de la persona que se va a tatuar, se les hace un cuestionario, ¡ojo, ojo, ojo! Por ningún motivo se tiene o se debe perforar o tatuar a personas que estén alcoholizadas o bajo el influjo de alguna droga, es parte de este protocolo que se sigue justamente para evitar algunos riesgos, algunas inconsistencias. Y tú como consumidor, obviamente tienes que ver que todo esté sanitizado, el tatuador te presenta, mira, este es el material, ya está sanitizado, todo con cuidado, pero bueno, al final del día, eso es el deber ser en el tema de los tatuajes de México y en muchas otras partes del mundo. Ahora, lo cierto es que cada persona, cada quien le da un significado específico a ese tatuaje que se hace, tardan meses, incluso años en decidir qué es lo que se van a tatuar. Y aquí hay un ejemplo que me encanta y con el que la verdad es que me gustaría mucho resaltar, mujeres víctimas de abuso sexual que, por ejemplo, se plasman en la piel la imagen de medusa. Sí, es que todo tiene un significado y muchas veces no significa que todo, porque a lo mejor hay quien se lo tatuó porque le gustó el diseño y no con esa intención, pero la medusa, esta mitología griega abusada por Poseidón en el templo de Atenea, pues se ha utilizado ya como una señal de resiliencia, como una imagen de salida adelante en mujeres o incluso hombres también que han sufrido temas de abuso. Una herramienta para trabajar un poco el dolor, para trabajar un poco estas marcas emocionales, pero también marcas físicas. Esta cicatriz se ha convertido en más que una marca en el brazo de Liliana. Se ha transformado en un rastro de lucha, en la huella de contienda del rey de la selva. Y el león, al igual que Liliana, enfrentó una batalla. Voltei a vivir. Voltei a ser mujer, voltei a ser mãe, voltei a ser amiga. Es vida. Valeria sufrió un accidente automovilístico, un siniestro que le dejó rasguños en la pierna. Algunos momentos você procura nem olhar para a cicatriz, Eu mesma, muitas vezes eu nem olhava, eu ignorava, porque quando você olha, te incomoda, aquilo pesa, porque aquilo não te pertence, ¿no? E passa a fazer parte da sua vida. Hoy, as lesiones de sua pele han desaparecido. Quedaron cubiertas con delicados pétalos de rosas en los que posan celestes mariposas. Somos diamantes. Ese es el nombre de este proyecto. Una iniciativa que busca el alivio de supervivientes de violencia doméstica, accidentes o enfermedades. De mujeres decididas a recuperar su autoestima. Eu vi que eu podia ajudar pessoas que precisavam do meu trabalho para poder ressignificar cicatrizes de coisas ruins, sabe? De coisas que não traziam boas lembranças e que elas queriam acabar com elas. As heridas, o lenço corporal. O tatuagem, o gravado que transforma em arte os recordos de dolor. E a tinta, os cores que fazem que o marcado seja a pele e não a mente nem o coração. Ilse Lorena Trejo Fuerza Informativa Azteca que o marcado o marcado o marcado